Mira cabro, voy a hacer el truco, fallana en la vida Todo ha cambiado, desde el día que entraste en mi vida Más cuando te fuiste, que quise abandonar la partida Si el futuro que es duro y jode por norma La vida no es más que una historia de mierda, demasiado corta